Les da igual, parece que están deseando que te mueras, tío. Porque estuve 10 meses frente a la puerta del Congreso, porque estuve haciendo una huelga de hambre en la sede de Ferraz, y Pedro Sánchez ni hubiera dejado morir en la puerta, lo tengo claro. Pero estabas contando tu historia, has mandado 350 correos a cada uno de los diputados, da la sensación como que están demasiado, bueno, fecados con la amnistía, ya la han aprobado y que otros temas, para lo que quieren sí corren mucho, pero para otros, en este caso, cumplir una deuda histórica con tu familia, con todas las familias que habéis sido afectadas por el tema de las renovables, eso piano, piano. Desgraciadamente es así, quiero decir, cuando tienes a una sola persona luchando, y modestia aparte, que soy yo, se piensa que me voy a abandonar y que me voy a retirar, eso no va conmigo, soy un problema residual, yo no voy a cambiar unas elecciones, yo no voy a cambiar por muchas entrevistas que los votos vayan para un lado o para otro, por lo tanto, soy inofensivo, y eso es lo que les vale, salvo que tuviera algún tipo de información mega privilegiada de alguien que manda mucho, digo, tengo esto, negociamos, o, ¿sabes?, la clase política en general, te encuentras personas, personas, bueno, honestas, pero en general es un mundo muy turbio, muy turbio, o sea, es gente que necesitan alimentar su cuenta corriente y su ego, no les importa nada el país, no les importan los problemas de la gente, no les importa absolutamente nada, o sea, el discurso, hablar, hablan constantemente, pero hacer... Si te preguntase el ranking, el pódium de las personas más nocivas de la política española, ¿quién se llevaría la medida de bronce, plata y oro? Bueno, te voy a poner a José Luis Rodríguez Zapatero, que tiene las manos manchadas de suicidios, te pondría a su escudero Miguel Sebastián, que fue el ejecutor de toda esta estafa, ¿no? Después me encontré con Álvaro Nadal, el ministro del PP, que cuando le pedí ayuda me dijo, si intervengo yo va a ser peor, con una cara, una mirada de psicópata, que te dejan en lados, ¿no? Dices, ¿este señor? O sea, la vida, mi vida, la vida de mi familia está en manos de este señor. Después ya, es decir, me he encontrado gente mentirosa, que es lo que más me duele, ¿no? Te decía antes que cuando forma primer gobierno PSOE-Podemos, yo ahí pensé que iba a haber por fin una solución. El diputado Juan Diego Requena, que desde aquí le mando del PP un abrazo, y presentó una enmienda, y yo pensé que ya estaba resuelto. Es decir, bueno, Podemos se opuso, o sea, los votos de Podemos y PSOE dieron al traste con la enmienda, ¿no? Y me dijo el presidente de la comisión, Juancho López de Uralde, me dice, lo siento mucho, no he podido hacer nada, y luego me confesó meses más tarde, que Teresa Rivera les había obligado a votar en contra. Yo voté a Podemos, ¿eh? Yo voté a Podemos. Y cuando te encuentras estas decepciones, dices, ¿cómo sois tan miserables, tío? ¿Por qué mentís? O sea, ¿por qué sois tan cobardes? Era tan sencillo como votar una enmienda. ¿Qué ocurre? Yo he tenido la oportunidad de preguntarle a Sumar, a la portavoz de Sumar, por este caso en concreto, y ella, pues con un rictus que les caracteriza a los políticos, asegurarme que, oye, que lo iban a estudiar, que iban a apoyar, y que estaba en su agenda compensar a esas familias. Ahora las cosas han cambiado. Podemos ha sido el único partido que va a firmar esta carta y me han dicho que van a apoyar la enmienda. Ahora Sumar está en la posición que estaba Podemos en su momento. Me consta que Mónica García, la ministra de Sanidad, ha hablado, o está hablando con Yolanda Díaz, para que a su vez hable con Teresa Rivera. Teresa Rivera, que es otra mala persona. En ese ranking de personas nocivas, esta es otra, ¿no? Se presenta a las europeas. Se presenta a las europeas. Y bueno, que lleve tanta paz como la que deja. No sé quién se va a ser el ministro o ministra que va a entrar nuevo, pero esta señora me ha mentido, me dijo que no puede hacer nada. Es mentira. Ella tiene potestad para firmar un documento insolucional. ¿Cómo te sientes, César, cuando ves su careto por las calles de Madrid, que ahora mismo están colgados de farolas? Me da mucho asco. Me da mucho asco. O sea, me encantaría saber dónde estudian sus hijas para proyectar el documental, el cortometraje que he estrenado, y decirle a sus hijas, si ojalá vean este programa de alguna forma o este corte, que tiene una madre que es una mala persona. Es increíble, tú. O sea, ¿cuál es el problema? Cuando, ojo, cuando me han reconocido en PP y PSOE, pero sobre todo el PSOE, que han cometido errores, que esto fue una salvajada, que no sé qué, y a la hora de la verdad, les da igual. Parece que están deseando que te mueras, tío. Porque estuve diez meses frente a la puerta del Congreso. Porque estuve haciendo una huelga de hambre en la sede de Ferraz. Y Pedro Sánchez me hubiera dejado morir en la puerta, lo tengo claro. Otro tipo, otro indeseable. Igual. Cuando prometió, y esto está en mi cortometraje documental, Pedro Sánchez, si ves esto, prometiste que ibas a dar una solución, reconociendo que nos habían robado. Eres un mentiroso compulsivo, amigo. Eso es lo que eres. Un mentiroso y un mal tipo. Así te lo digo. No me da ningún tipo de vergüenza decir esto. ¿Cómo pueden actuar así, Josué? O sea, de verdad, lo he dicho en varias entrevistas, creo que estamos en manos de psicópatas. Literal. Psicópatas, con letras mayúsculas. Bueno. Has decidido que, ojalá las hijas de Teresa Rivera lo vean, las hijas de Pedro Sánchez, pero has decidido recorrerte España y, vamos a ver el cartel, estrenar Ave César, ese documental en el que todos ustedes van a ver, no solo el desnudo de César, que la verdad que es bastante sugerente, desde mi heterosexualidad más absoluta, he de decir que sale muy bien. Ave César, los que van a morir, te saludan. ¿En qué consiste este documental? Bueno, pues he intentado contar en 20 minutos este periplo que mi familia y yo hemos sufrido desde el año 2008 hasta la fecha actual. Quería contar una historia que no fuera muy densa, centrarme en lo más importante, que fuera ameno dentro de lo posible y, bueno, las personas que lo han visto creo que ha gustado, creo que hemos hecho un buen trabajo, son muchísimas horas de trabajo, de Montador, de John, de Maite, de Loreto, de César Barquilla, que ha hecho la música, en fin, un montón de gente ahí trabajando, por amor al arte, porque es la única manera de hacer esto, y ahora, pues, lo vamos a registrar en el Ministerio, presentarlo a festivales para denunciar a esta manada de malnacidos. Así te lo digo, de verdad, es increíble. Teresa Rivero te dijo, no se puede hacer nada. ¿Qué podrían hacer? Bueno, podrían hacer, una vez que han reconocido los errores que han cometido, es una firma, Josué, es una firma, en un despacho, con mi expediente. Las demás familias, si quieren reclamar, que las hay, que reclamen, pero en nuestro caso está clarísimo. Y no han querido hacer nada.